El fin de semana en La Plata Sí, el fin de semana, desde el viernes vamos a estar haciendo ruido ahí en el Autoro Así que bueno, un representante de Foro en mi caso y otro de Chevrolet como en el caso de Cristian Va a estar lindo ¿Quién lleva más gente? ¿La 4 o la 15? Yo leí por ahí que hay uno que tiene hinchada propia Sí, además No, las dos hinchadas son las más importantes del automovilismo Y las dos, la verdad que yo estuve el fin de semana pasado en el Mouros Que es la categoría telonera y estaban las dos hinchadas ¿Hay piña? Ay, digo, ey, aguante Chevrolet Yo estuve ahora cuando corré la carrera en Buenos Aires Y la verdad que muy buen clima Fui a la 4, a la tribuna de Foro y me abrazaban, me daban mate Pero vos, pero también fuiste a la mejor también, por eso Y bueno, pero después fui del otro lado Pero vos no tenés ninguna de las dos, tenés uno que son dos japoneses Tu autito, digo Claro, vos primero hiciste lo que corresponde Y estás 5 o 10 minutos en la de Foro y después te pasás todo el día con la de Chevrolet Y ojo, Doge también tenía mucha gente Fue el tribunel, este tribunel El autódromo es mío, voy el autódromo Y la verdad, me saludan todos Pero digo, vas caminando solos Termino la carrera, a lo mejor Y algún hincha de Foro y de Chevrolet Báile Y amargo, no sé ¿Alguna puteada te comés? ¿Ah, sí? ¿Sí? No, pero tranquilo Tranquilo Lo más llamativo es que, por ejemplo, los sábados cuando termina la actividad Abren los boxes para que entre la gente Y vos lo ves que por allá vienen la 15 con los bombos Y por allá del otro lado los de Foro, viste con los bombos Entonces se cruzan, se abren, trazan y siguen tocando Pero no pasa nada, es la rivalidad, pero hasta ahí Está muy bueno, la verdad Eso es lo lindo del automovilismo Exacto Una rivalidad bien entendida, no pasa más allá de la pista Pasan cosas, por a veces siempre hay algún desubicado Pero generalmente no pasa nunca ¿La promotora por qué paraguas cuando no llueve? Incluso cuando no hay sol Se usa, ¿no? Sí, una tradición Ya tiene instalado, si le sacas el paraguas a la promotora se muere, ¿qué hace con las manos? Y bueno, así sí Si no tiene tiempo No, pero es un lugar más para poner publicidad, seguramente Sí, viste un poco, es el circo un poco de los boxes, el TC está bárbaro Ayer fuimos hasta Córdoba, bien ¿Me dejaste sin...? Ahí en Alem, me dejaste sin pista Sí, sin pista, vos sin plata, no pa' qué pegar Me tengo que chupar La producción se mueve mucho, Vicky, te mueves muy bien, cada día mejor, según lo que me dijo Gary Y tenemos la carrera que ganaste en La Pampa Ajá Sí, y la vamos a compartir con 60 millones de hogares Ya somos millones de hogares Por favor, la victoria de Juan en La Pampa Una carrera que me imagino queda para la memoria Que además se preparan los motores, ¿no? Sí, en realidad mi viejo Mi viejo con un grupo de chicos que hace muchos años que está Corría él Que preparan el motor allá En Lincoln, más en el auto Y bueno, esta fue la última carrera Que la verdad es que nos vino bien Este es tu viejo, ¿no? Ese es mi viejo con mi vieja Que estaban ahí, obviamente, emocionados Esto me encanta, ¿eh? Y la verdad es que nos vino muy bien Porque estábamos a 18 puntos hasta esa carrera Y ahora estamos solo a 6 Así que, bueno, nos perfilamos bien para el campeonato Arrancó tu campeonato ahora, Fede, como ves Es una fecha clave Y tu mamá, por ejemplo, que primero tuvo que aguantar a tu padre Corriendo con esos nervios, que sé yo, y ahora Mi mamá, pobre, una santa, está curada de espanto Y el nene, claro La verdad es que empezó con mi viejo, acompañándolo a toda su campaña Y sufriendo bastante Y después empezó conmigo Y ahora con mi hermano también, que está en el TC Moura Que salió su campeón el domingo Y, bueno, todavía le quedan varios años todavía por delante ¿Qué tenés que repetir en la carrera del domingo Para llevarte la Copa de Oro? ¿Qué hiciste en esa carrera bien? Y ver el de Bandera Cuadro, por verdad Más que nada, haber clasificado bien Clasifiqué segundo el sábado Nos permitió hacer la serie más rápida el domingo Y haber largado primero Y después, bueno, tenía un gran motor El auto iba muy bien No perdió ritmo durante la carrera Y, bueno, la podés ganar O sea, no es fácil ganar en TC Este año puede repetir victoria En Río Cuarto y La Pampa Pero, bueno, en este caso La victoria es Pasa un segundo plano Lo importante es el campeonato Cualquier resultado que se dé Para poder ganar el campeonato ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Las gomas, Fer, que controla Las gomas claves ¿En qué? La clasificación ¿Perdón? ¿Cuántas vueltas dan? Salen tres vueltas Y obviamente se toma el mejor tiempo ¿O no? Sí, sí Estadísticamente Desde el desconocimiento ¿Es mejor el tiempo de la tercera vuelta Que de la primera? Porque no sé Ya le tomaste la mano al circuito El auto está más caliente El motor tiene más revoluciones No sé En condiciones normales Un auto de carrera Cuando todo está bien O sea, la primera vuelta Si todo es normal Debería ser la más rápida Por la goma nueva Vas a aprovechar la goma nueva Generalmente Eso no pasa A veces pasa Que tu mejor vuelta Es en la segunda En la tercera Depende del circuito Depende de la temperatura que haya Depende del grip que haya en el asfalto De la suciedad que haya en la pista O sea